Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video, de Brawl Stars, y en el video de hoy estoy muy emocionado porque ya casi acaba el evento de las mega cajas, y como pueden ver logre juntar 14 mega cajas totalmente gratis, ya he abierto 7 mega cajas, 3 que regalo Supercell y 4 que compre yo y la verdad fue una buena compra, ya que en esas 4 cajas que compre me salió la skin de, Selly. Estelar, Frank Cavernicola y Rico Soberano de Gemas, y el objetivo de esta apertura es que nos salga la skin de Rico Soberano de Blines, esa skin fue la que, mas me gustó de todas y espero que me salga en estas 14 cajas, y bueno amigos mientras ven la apertura yo les explicaré lo que probablemente quieren saber, y es que estaré sorteando un Brawl Pass Plus, el sorteo inicia hoy y acaba el, 5 de, agosto, las reglas para participar son estar suscrito al canal, y darle like a este video, y deben dejar un comentario random pero debe de estar en el comentario su Supercell ID, o una red social para que me pueda comunicar con el ganador, eso es obligatorio porque agregaré al ganador por su ID, y le entregaré el pase directamente a su cuenta, y esto no es obligatorio pero para ver su apoyo, y, poder hacer mas sorteos en un futuro, deben mostrar su apoyo en los videos que suba después de este, y bueno porque no también que me sigan en mis redes sociales que son TikTok e Instagram, los links estarán en la descripción del video para que me sigan por allá, y bueno amigos espero que haya quedado claro el sorteo, mucha suerte a todos y espero ver su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así me apoyarían mucho dejando su like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, y sin nada más que decir nos vemos en un próximo video, adiós, bye.